de las noticias del Valle y de las noticias del Valle. Y realizar un convenio con ustedes para que llegue esa cultura a los niños, a los jóvenes que están en los colegios y en las escuelas. Gracias, señores integrantes de la Orquesta Sinfónica, que este pueblo de cortesí y de leyenda los alberga con toda la amistad que siempre ha albergado a todo lo que nos viene y estamos seguros que lo vamos a considerar como uno, un escopano más. Y esta es la casa de ustedes en la que podamos recibirlos reiteradamente, porque vamos a pedir a que vengan reiteradamente para que cada día les traigan más cultura para el pueblo escopano. Muchas gracias. 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 Gracias.